Hola a todos, aquí que hemos hecho una caja papillera le hemos puesto una esterilla para que mantenga la temperatura un reloj que nos marca la temperatura y la humedad ahora mismo hay 26,2 grados levantamos la primera capa, le hemos puesto unos imanes y hay una rejilla donde habitarán los papilleros y una obertura para sacarlos y cuando queramos limpiarla pues quitamos la alcaldarra y limpiamos está hecha de madera, de palé y de tablones de un somier ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!